Pero ¿sabés qué? Justo me llamó mi ex Y viste Y si no fuera porque estoy a pulpo en la carrera Y qué sé yo, vos sabías una mina perfecta Pero justo ahora no puedo, no sé si vos soy yo ¿A cuántas? No sé no cuántas Y a valores también, obviamente Totalmente A todos nos ha pasado esta especie de manoseo medio extraño En el que nosotras damos todo y del otro lado no pasa Vamos a cantarle A ese problemita que nos ponía Chica piensa por siempre Chica piensa por siempre No, 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 no Que soy tú, que soy yo Y yo cantación Es primero Y yo mando al final Un corazón Me origina Es que C ? Es 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!